vamos a hacer mantenimiento para la turbina de aire acondicionado tipo split lo primero que debemos hacer es desconectar la toma eléctrica están fijados acá, lo que hay que levantarlo y sacarlo de la base ya que lo hemos levantado, lo que hacemos es retirar sacamos el display de la tapa, ya podemos retirar la tapa le quitar esta tapa para retirar el display ya despejamos este cable de aquí vamos a quitar esta tapa de aquí la flexionamos un poco y sacamos el display este cable lo podemos sacar de este terminal una vez que vamos a retirar los tornillos comenzamos a tirar de esta cubierta y una vez que tiramos ya va a comenzar a separarse vamos a desconectar acá esta base esta es una base colectora de condensado de alimentación el motor principal de la turbina ya los he aflojado por aquí ya están flojitos y los terminamos de sacar igual que aquí el agua que se condensa del aire acondicionado vamos a retirarla una vez que hemos desconectado los cables de tierra que estaban aquí estos dos y hemos desconectado este sensor de acá este señor ya tenemos liberada el conjunto de el control electrónico de las turbinas y del aire vamos a bajarlo vamos a sacar esta tapa vamos a sacar esta tapa vamos a sacar estos tornillos acá vamos a sacar estos tornillos acá y uno que está por aquí para poder retirar esta tapa algo como hacer esto y abrir espacio y aquí la hemos retirado ya nos queda entonces desconectar el motor el motor se desconecta del eje por este tornillo que está por acá aquí ya hemos separado el motor de la turbina vamos a tener cuidado a nuevo aquí ya hemos sacado una turbina la separado de la base la base que es esa que está allí todas las piezas que fueron desmontadas ya 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 y ahora si ahora limpiamos todos los accesorios y ahora si aquí tenemos el circuito integrado la tarjeta electrónica protegida con una bolsa plástica esto porque vamos a lavar con hidrojet todo lo que es la el evaporador la colmena de tubaria una vez que la tarjeta electrónica se saca muy bien para la tarjeta electrónica de la tarjeta electrónica Gracias. Ahora colocamos la cubierta del motor, para hacerlo fácil. Y aquí estamos ya, esto. Colocamos el tornillo de esta base, la base de la tarjeta, la tarjeta de control del aire de la tarjeta de control. vamos a echarle ok vamos a este señor por aquí ya colocamos estos dos cables de tierra vamos a colocar este sensor le vamos a apretar la turbina en el eje aquí apretamos el tornillo y verificamos que la turbina gira bien ahí hay un problema ahí hay que moverla ahí está bien aquí ya hemos colocado esta manguera al colector de agua condensada esta manguera ya fue lavada con agua a presión importante ahora vamos a tratar de colocarla en el sucino ahora colocamos la alimentación del motor de la turbina y la alimentación del motor de la turbina pero este es el cable de control ok este es el cable de display ya lo conectaremos ahorita colocamos la tapa colocamos la tapa sentamos el motor de los direccionadores del aire este no está funcionando así que no lo vamos a conectar ahora vamos a colocarle la tapa aquí también está detrás tiene una cana en donde el calza aquí entonces aquí se colocó la tapa tiene los direccionadores de aire aquí está la malla los filtros los filtros aquí está el display el cable el cable del display la tapa del display cubierta del conexionado eléctrico aquí en la parte de adentro está el motor de los direccionadores de aire y bueno vamos a cerrar la tapa y ya lo que queda es encenderla vamos a ver si funciona vamos a conectarlo les cogemos con la turbina ahí está Ahora el flujo de aire se siente con más fuerza Ya que está despejada todas las entradas y salidas de aire Ahora se dice que hay mayor flujo Ahí está la turbina girando Bueno amigos eso ha sido todo por ahora Espero que haya sido de su agrado Y si es así denle like Y no olviden suscribirse a nuestro canal Un saludo y hasta el próximo video Hasta luego ¡Gracias!